Adolfo, ¿cómo te encuentras? Bien, bien, tranquilo. He estado llamándote a casa para saber si estabas bien, pero no he conseguido localizarte. Sí, salí temprano, tenía una reunión a primera hora. ¿Seguro que estás bien? Sí, 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 afortunadamente los arañazos no se notan mucho. Mira, siento mucho lo que ha pasado, no sé ni qué decir. Tú no te tienes que disculpar, Raúl. Pero es mi madre la que te ha hecho eso. Y esta vez se ha pasado de la raya. Por muchos problemas que tenga, no puede ir por ahí atacando a la gente. Sí, la verdad es que ha sido un poco exagerado. Yo diría que incluso peligroso. Mira, entendería que quisieras denunciarla. Yo no la voy a denunciar, Raúl. Me he dado cuenta que tu madre tiene un problema y lo que debemos hacer es buscar la forma de ayudarla. ¿Un problema? Esa reacción es más propia de una enajenada que de alguien que está en sus cabales. Y no es la primera vez que comete una locura. Sí, la verdad es que habría que actuar cuanto antes antes de que se descontrole del todo. Pues te agradezco tu preocupación, a pesar de lo que te ha hecho. Bueno, hay que ponerse en su piel, Raúl. La piedad siempre es una buena opción. Ella me ocultó que tú eres mi verdadero padre. Y eso no es algo que pueda pasar por alto tan fácilmente. Ya, me hago cargo y entiendo que te siga doliendo. Pero merece la pena hacer el esfuerzo y tender la mano y perdonar, Raúl. Es tu madre. La misma que me ha tenido engañado todo este tiempo. Acar de comer al hambriento, de beber al sediento. Misericordia y compasión. Esos son los rasgos que diferencian a los grandes hombres. No sé si seré capaz. Pues claro que serás capaz. Ya lo has hecho. Sí, con las concesiones que has hecho a los trabajadores de la fábrica. No, no, pero eso es distinto. En el fondo es lo mismo. Ellos necesitaban algo y tú se lo has dado. Tu madre necesita ayuda. Y nosotros debemos proporcionársela. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.